De no punto cinto, punto cinto, punto cinto, punto cinto Ellas, las invisibles, por Betty Chisianzchi Día seis Ellas Me llamaron negra, loca, fe, la gente femina, así, bruja, surda, abortista, malnacida, puta, infame Y me insultaron a mamá, y en nombre de Dios me mandaron a rezar Veinte padres nuestros con cada marcha que presenté Pasan las... pasados seis minutos de las seis de la tarde Así justo seis y seis Saluda a mi amiga Betty Chisianzchi Hola Betty, ¿cómo te va? Hola Gaby Volvimos Betty Volvimos y somos nosotras dos y un montón de invisibles más Sí, claro, y que son visibles gracias a vos Tratamos, tratamos de hacer lo posible ¿Cómo andamos tanto tiempo? Muy bien, muy bien Acá cerrando el año en el anteúltimo programa de este ciclo Así que, nada, bien, contentos, contentos Muy bien, con la gracia de los capitales a full Ay, sí, es un placer Cuántos recuerdos, cuántas cosas Y qué buena música además, porque no es solamente recuerdo, ¿no? Es, ahí hay sonidos fundacionales Y además son... hace nuestra historia cultural, así que... Totalmente Claro Totalmente Así es Así es ¿A quién nos trajiste hoy, Betty? Hoy, mira, cuento del golpe de estado en Bolivia De todo lo que está pasando, de la llegada de Bob Morales a nuestro país Recordé a Tamara Bunker, más conocida como Tania La famosa guerrillera argentina Que peleó en Bolivia junto al Che Y me pareció que, bueno, que Tamara o Tania Tenían que tener su lugar en ellas las invisibles Así que hoy hablaremos precisamente de Tamara Bunker, conocida como Tania Dale Tania vivió una corta pero intensa vida Y a diferencia de la mayoría de los habitantes de este planeta Que tenemos uno o dos nombres, en algunos casos tres o cuatro Ella tuvo muchos nombres Precisamente por su propia actividad Por la clandestinidad en la que le ejerció Por eso además de Tamara, que es el que le pusieron a su papá y su mamá También se llamó Aibre, Victoria, Marta, Laura Pero pasa la historia como Tania la guerrillera Aibre Tamara Bunker-Nieder Nació el 19 de noviembre de 1937 en Argentina Su papá era Eric, un alemán Y su madre Nadia, una polaca Ambos militantes comunistas Y llegaron a la Argentina Perseguidos por las fuerzas de Hitler En plena Alemania nazi En 1952 Tamara regresó contra sus padres a la República Democrática Alemana Ya estaba en la República Democrática Alemana Ya estaba dividida Alemania Conocida por la RDA O Alemania Oriental Y fue admitida dentro del Partido Socialista Unificado de Alemania En el año 1955 cuando tenía apenas 18 años de edad José Gómez Arrata en su libro Como el Che Burló la hacía La define como una joven alegre, sentimental, romántica Según él dice que soñó, amó y tenía hermosas ilusiones con un futuro Sin embargo, en ella afirmaron sus altas metas El cumplimiento del compromiso contraído y el debate revolucionario Y la historia muestra que efectivamente se fue Ya luego de ingresar al Partido Socialista Unificado de Alemania Realizó distintos viajes Fue para África, vino aquí a América Latina Pero además de la política tenía una sensibilidad especial por el folclore Por la música, tocaban, hacían instrumentos Y esto fue, digamos, la que la llevó a recorrer estos continentes De hecho, en Babila Ambiental Ella estudió en la Facultad de Letras en la Universidad de Humboldt Habiendo sido también instructora del estilo deportivo Junto a la gimnasia eran sus deportes favoritos Porque también era una gran deportista Tenía una formación muy amplia Ella siempre valoró fundamentalmente Todo lo que tenía que ver con la ideología marxista-leninista Y en esa línea ideológica se formó Fue así que en el año migo de 58 Tamara había expresado una escena del Partido Socialista Unificado Lo que vamos a hacer es un tema Dale En la RDA fui educada y aprendí a pensar y actuar como una marxista-leninista Por eso para mí, lo más natural es luchar toda mi vida Igual en un país que en otro Y bajo cualquier circunstancia En las filas de nuestro partido marxista-leninista Claramente su formación fue la que la fue guiando Claro Como se ve siempre En sus ideas y en su práctica política Uno de los mayores deseos de ella era regresar a la Argentina Y la tenía prácticamente decidido Cuando se produjo un hecho político no menor en Latinoamérica Que fue la Revolución Cubana Con lo cual esa ignorancia que ella tenía por América Y por toda la parte hispana de América La llevó a regalar en Cuba Ella estaba emocionalmente muy ligada al proceso revolucionario cubano Lo siguió desde los comienzos prácticamente Y se dio una admiración muy especial hacia No sé si te suena a un tal Ernesto de Bara de la Sarna Sí, sí, lo tengo Sí ¿Lo tenés? Sí Flaquito de barba De barba y boina Uno de barba y boina Bastante bonito Sí, sí, guapo, guapo Muy guapo Que bueno Fue conocido popularmente como el Che Guevara Ahí está En diciembre de 1960 Llegó a Carlin la delegación comercial Con el Che Guevara a la cabeza Recordemos que en ese momento el Che era el director del Banco Nacional de Cuba Y es en esa oportunidad cuando Tamara se contacta con él Ya que ella trabajaba como productora de delegaciones latinoamericanas En esa delegación viaja también Alicia Alonso, la famosa bailarina cubana que paseció este año Sí Y precisamente no fue el Che, sino fue Alicia Alonso la que la llevó a Tamara a la lana Ajá Precisamente por eso que comentaba antes, por esa debilidad que ella tenía, por todo lo que tenía que... Dice que va con lo físico, lo musical Ajá Ya instalada en el país caribeño, en Cuba Trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Y en la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas Ajá Se hizo miliciana y participó también en varios trabajos voluntarios Entre los años 1961 y 1963 Tamara trabajó como traductora, así como lo hacía en Alemania Ella hablaba francés, inglés, alemán, ruso, español Vemos que era una mujer realmente con un alto nivel de formación Sí Y eso, bueno, fue lo que la hizo que en el Ministerio de Educación La trabajase precisamente como traductora Pero sus tareas no se limitaron solo a funciones técnicas, solo a traducir Sino que participó activamente en muchos centros de la revolución dentro y fuera del ministerio Claro También estudió periodismo, una colega En la Universidad de La Habana Y trabajó en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Conocido como ICAP Y en la dirección nacional de la Federación de Mujeres Cubanas Ella salía desde que se fue de Argentina Y luego, bueno, fundamentalmente cuando se separa de sus padres Ella les escribía muchas cartas sobre todo a su mamá Contándole qué es lo que estaba haciendo Qué es lo que estaba viviendo Contándole sus vivencias Así fue como el 6 de octubre del año 1961 Ya está la de la Habana Le escribe a su mamá lo que vamos a escuchar a continuación Donde rescata lo que ella consideraba la grandeza de la revolución A ver Mamá no tiene que preocuparse tanto por las cuestiones de mi trabajo Militancia, etcétera O, si se pudiera Habría que explicarlo como lo hacen los cubanos Una desorganización organizada Ustedes tienen que tener en cuenta Que aquí se vive en la plenitud de una época revolucionaria Todo tiene que ser organizado ahora Naturalmente No es verdad que todo está aquí revuelto Todo lo contrario Muchas cosas están aquí fantásticamente bien organizadas Y con la mayor naturalidad Justamente En eso está la grandeza de esta revolución Probar nuevas formas Improvisar Pero, a pesar de esto Trabajar con disciplina Y planificar Para rescatar la importancia de la organización Aún en aquellas cuestiones que son improvisadas Y la importancia de la disciplina Para poder llevar un proceso revolucionario adelante Sí, es muy linda además la descripción Porque también habla de esa naturalidad, ¿no? Y esa cosa que parece contradictoria Pero que, bueno, quienes alguna vez estuvimos en Cuba O estamos cercanos Sabemos que tiene que ver también con una idiosincrasia de la revolución Exactamente Y además, bueno, todo cambio Todo proceso de, más aún, un cambio revolucionario, ¿no? Que es un cambio de raíz Claro Y, bueno, hay cuestiones que son imprevistas Y que requieren ir a ver y rever Y a que se puedan llevar a la práctica Y que realmente funcionan Así que así, es así Pero, por eso la importancia de la organización Y de la disciplina Para también permitirse improvisar y dividir Tarnar ha firmado todas sus cartas como Ita Que era como le llamaban sus padres Porque era la focope de Tarnarita Pero este Ita desaparece en el año 1963 Cuando ella comienza a entrenarse Con el cine de servir en tareas de inteligencia De los servicios de espionaje cubano Y es cuando adquiere el nombre de Tania ¿Por qué Tania? Elige Tania en honor a una joven rusa Llamada Soja Tania Soja Que luchó contra los nazis Bajo ese pseudónimo Y fue apresada Torturada Bueno, en honor a Soja Bueno, en honor a Soja Tania, la rusa Ella decide llevar este nombre En la clandestinidad Su preparación comenzó en Miramar Que es una localidad cubana Y continuó en Sin Fuegos Tamara era íntegramente revolucionaria Una mujer esencialmente política Pero bueno, también como mujer Soñaba con su madre Con tener un hogar en Cuba Donde se retiró a sus padres Pero bueno, sus sueños revolucionarios De alguna manera Empeñaron ese futuro tan soñado por ella Claro En los primeros días del año 1964 Tania inicia un viaje hacia Latinoamérica Como si fuese una etnóloga argentina Bajo el nombre de Laura Gutiérrez Bauer Para ello previamente necesitó recorrer Un grupo occidental Primero con la misión de establecer Algunas relaciones personales Hasta poder llegar a Bolivia Siempre lo hizo como etnóloga Hasta la llegada precisamente Desde el país hermano Cuando llega a Bolivia Lo hace con el objetivo De integrar una red clandestina Sin embargo Se ve precisión de incorporarse a la guerrilla En marzo del año 1867 Ya de lleno en las filas guerrilleras Integró el grupo de retaguardia Comandado por Juan Vitalio Cunha Conocido también a la clandestinidad Como Joaquín Y una de sus tareas Era escuchar las distintas emisoras De radio boliviana En argentinas y jubanas Informar de lo que estaba sucediendo Durante cinco meses Se enfrentó la vida bastante dura Que era estar en la selva boliviana La falta de agua De alimentos Hay mal tiempo La constante austeridad enemiga Y en un viaje Al campamento de Ñancas a Guajú Un miembro del movimiento rebelde Desartan e informan de su presencia Y ya le resulta muy difícil salir de allí De hecho en su diario El Che escribe Todo parece indicar Que Tania es individualizada Por lo que se pierden dos años de trabajo Bueno y paciente Fue así que el 31 de agosto de 1967 En la columna guerrillera El Che integraba acá en una emboscada Cuando cruzaba el río grande Tania fue la penúltima En sumergirse en la corriente Justo delante de Joaquín Que le cubría las espaldas De ella y de sus compañeros Cuando se escucharon Las primeras disparas Ella intenta tomar el fusil Pero una bala Le atraviesa el pulmón Y fue arrastrada automáticamente En los aguas Su cuerpo apareció Una semana después Atrapado en una roca De la corriente Era muy joven Le faltaba Un poquito más de dos meses Para cumplir Entre 30 años Un poema escrito En su libreta de notas Decía Nada será mi nombre alguna vez Nada dejará En pos de mí En la tierra Al menos flores Al menos cantos A Tania Esa mujer Que cortaba Una belleza natural Un rastro delicado Que tenía ojos muy profundos Que podía cortar un arma Y tocar el acordeón O la riscarra Se la conoce Como la flor del río grande Y en el sitio Donde fueron hallados Sus restos El valle grande Y una lápida Cubierta por rosas blancas Sus restos Fueron identificados Y trasladados a Cuba En el año 1998 Y actualmente Está en Santa Clara Igual que Los restos De Che Guevara Este Claramente Ese poema Que se escribió Si nada dejará En pos de mí A la tierra Y dejó su historia Dejó su lucha Dejó su vida Este Y nos dejó Esta posibilidad De contar su historia Hoy En este espacio A quien le agradecemos A Cecilia Silvallero Que le puso En la voz a Tania Y bueno Nos ayudó A que pasase Por aquí Tania Con Tamara Bunge Una invisible Hasta hoy Hermosa historia Betty Te agradezco mucho Y bueno Esperamos Ansiosamente El del sábado Que viene Que va a ser El último del año Pero Perfecto Recuerden Bueno Que si quieren Escuchar Con las otras historias Lo pueden hacer En nuestro canal De Youtube Ella Las Invisibles Ahí está Y tenemos sugerencias En nuestro mail Es a lasinvisibles Arroba Gmail.com Gracias Betty Y te mando Un beso grande Beso grande Saludos a todos El del sábado Ellas Las Invisibles Por Betis y Aschi Ellas Día 6